Me encuentro acá en un negocio de artesanías acá en Hilo Vasco y en esta oportunidad Jason Galvez se trae las diferentes artesanías que hay a la venta en este pueblo muy pintoresco donde podemos apreciar una serie de artesanías con sus colores llamativos así que vamos a hacer un breve recorrido para que nuestros amigos puedan apreciar todas las artesanías que aquí en estos negocios se dan mano de obra 100% salvadoreña artesanos que con su ingenio, la creatividad de sus manos hacen posible todas estas bellas creaciones que ustedes están apreciando en esta oportunidad acá estoy mostrándoles todo tipo de artesanías que hay en este momento para que ustedes, si ustedes quieren que les lleven pues ya saben que me pueden contactar y poderme hacer los pedidos yo con gusto se las puedo llevar hasta Los Ángeles, Nueva York o Houston, Texas así que aquí estamos viendo todas las diferentes gamas de artesanías que se pueden apreciar en esta oportunidad tal vez un solo video va a ser difícil poder apreciar todo lo que se tiene en este establecimiento pero estamos tratando de documentar buena parte de todas las artesanías que hay para aquellos gustos nostálgicos de amigos salvadoreños que quieran algún recuerdito ya saben me pueden contactar miren aquí hay para el día del contador, para el día del médico hay recuerditos o otro tipo miren estos otros que están acá este es otro estilo que pueden apreciar en esta oportunidad también hay cuadros típicos alegóricos a estampas salvadoreñas como son las aves nacionales, el torogos como lo pueden ver y otros estampas que están mostrándose en este momento te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tipo de artesanías únicas que se dan en nuestro país El Salvador y acá desde Hilo Vasco presentándote una serie de artesanías únicas que tú las puedes encontrar acá puedes ver que también hay hamacas como esta que dice El Salvador vamos a seguir viendo acá estas alcancías como pueden ver en esta oportunidad algunos gallitos, gallinas, miren miniaturas en total periquitos como lo pueden apreciar en esta imagen así que vamos a seguir medio documentando todo lo que hay en esta oportunidad pueden ver acá seguimos viendo miren hasta hay huevos ficticios para que ustedes puedan poner allí en su centro de mesa y ver toda la gama de artesanías que acá los artesanos de Hilo Vasco tienen preparados para sus visitantes pueden ver algo que no debe faltar acá son las miniaturas las artesanías en miniaturas como lo están apreciando en este momento esta es la especialidad de nuestros artesanos de acá de Hilo Vasco miren la gran gama de diseños que hay en artesanías en miniatura bien pintadas bien definidas como ustedes lo están apreciando en esta imagen y también hay sorpresitas en huevo como pueden ver en forma de huevo para navidad miren pueden encontrar hasta los nacimientos aquí hay de todo un poco como lo pueden apreciar en estas imágenes en otra oportunidad vamos a poder compartir otras imágenes de estas artesanías de acá de Hilo Vasco pueden ver acá vamos a hacer unas tomas genéricas para que solo así rapidito puedan ustedes apreciar los relojes que hay de El Salvador o aquellos amantes y seguidores de Monseñor Núzco Romero pues aquí miren están estos o del Real Madrid o de Barcelona hay relojes también o aquellos que son fieles seguidores a la Virgen de Guadalupe o la Santa Cena así que ya sabes todo esto lo viste a través del canal de Jason Galvez en su nueva denominación del nombre El Salvador Videos estás con la calidad como siempre nos caracteriza con nuestros video reportajes en cámara subjetiva como que si tú estuvieras acá presenciando y apreciando todas estas artesanías así que aquí vamos un poquito más viendo todas las decoraciones que tienen acá en exhibición hay mucho, mucho, mucho que pueden ustedes apreciar en este lugar estamos en una de las ventas de artesanías más grandes de acá de Hilo Vasco a donde pueden ver que hay de todo de los Minions Mario Bros también hay de Chespirito en fin de muchos otros personajes y para aquellos que son religiosos pueden ver la gran gama de Vírgenes, Santos y todos los demás denominaciones por ejemplo si quieren también en San Gabriel creo que es este que estamos viendo en pantalla y al fin también podemos apreciar otras decoraciones en paredes así que ya saben si ustedes quieren alguna artesanía pues me pueden contactar y yo con gusto veo de qué manera se las hago llevar así que vamos medio acá antes de terminar este video vamos a seguir acá viendo y apreciando las diferentes artesanías que hay acá en Hilo Vasco si quieren más información no duden visitar la web y ver qué significa Hilo Vasco o que las artesanías de Hilo Vasco pueden buscar en la red o si no en la descripción de este video también hay hamacas como lo pueden apreciar en esta oportunidad y otros tipos de decoraciones que estamos apreciando en esta oportunidad pueden ver aquí hay tucanes ya son decoraciones para estar a nivel del suelo como lo pueden apreciar en estas imágenes así que desde acá me despido y nos vemos pronto en el próximo video reportaje hasta la próxima ¡Gracias!